El levantamiento del gueto de Varsovia 19 de abril de 1943 El levantamiento del gueto de Varsovia fue la sublevación de los judíos del gueto de Varsovia cuando las tropas alemanas comenzaron la segunda deportación masiva hacia los campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió entre el 19 de abril y el 6 de mayo de 1941 y fue liderada por Bordecai Anilevich, miembro del movimiento juvenil judío Ashomir Atsair siendo finalmente aplastada por las tropas de las SS bajo el mando de Jurgen Stroh Anteriormente se había lanzado un ataque contra los ocupantes alemanes el 18 de enero donde los judíos antecedentes una vez que Alemania invadió Polonia la población judía en todo el país empezó a sufrir ataque diariamente En 1940, la población judío polaca, unos 3 millones, empezaron a ser reubicados en pequeños sectores de las ciudades polacas denominados guetos En el gueto de Varsovia, el más grande de todos, habitaban hacinados unos 380 mil judíos incluso antes de que los nazis empezaran a transportar a miles de judíos al campo de concentración de Treblinka los judíos ya habían empezado a morir en masa debido a las epidemias y al hambre punto al iniciarse esta deportación los líderes de la resistencia judía ordenaron luchar ya que creían que los judíos eran enviados a un campo de trabajo en lugar de un campo de exterminio a finales del año, la ausencia de noticias de los deportados y los rumores que se filtraban entre los soldados alemanes convencieron a los judíos restantes de la cruda realidad y cuando escucharon que nuevas deportaciones venían en camino, decidieron luchar sin embargo, de los casi 60 mil judíos que quedaban en el gueto menos de mil tenían experiencia de combate y la inmensa mayoría de la población no participó en la resistencia armada punto el 9 de enero de 1941 el jefe de la Sociedad Anónima Inrich Himmler ordena la reanudación de las deportaciones del gueto los judíos se enteran de esta orden y empiezan a tomar medidas al respecto inicio del levantamiento el 8 de enero las autoridades alemanas del gueto intentaron deportar a la población judía restante pero las organizaciones judías clandestinas Sierowska, Organizaca, Bohova, Sobi, Sierowsky, Suyasek, Vox, Covi, ZZW expulsaron a los opresores y tomaron el control del gueto se instalaron puestos de vigilancia en cada esquina y todo judío acusado de haber colaborado con los alemanes fue ejecutado incluyendo a los miembros de la Gestapo judía los sublevados no disponían de muchas armas la mayoría cargaba pistolas y revolveres y contaban con una docena de rifles viejos así como una ametralladora tenía muchos explosivos caseros así como granadas proporcionadas por el Armia Krajova el ejército territorial polaco punto cuatro días después de iniciarse la lucha los alemanes se retiran del gueto e inmediatamente iniciaron la solicitud de refuerzos para recuperar el control del mismo por su parte los judíos empezaron a cavar cientos de bunkers incluyendo 618 refugios antiaéreos estos refugios subterráneos fueron camuflados y se comunicaban unos con otros a través del tesagüe además contaban con electricidad y agua punto por su parte los alemanes reunieron un promedio de 2.054 soldados y 36 oficiales alrededor del gueto incluyendo a 821 panzergranaderos de la Suafen SS además se les ordenó a unos 363 miembros de la colaboracionista policía azul polaca que rodearan el gueto se juntaron tanques, vehículos armados, armas de as, lanzallamas y artillería para el eventual asalto punto la resistencia polaca vio una oportunidad de actuar en el levantamiento y empezó a intentar pasar armas dentro del gueto entre el 19 y el 23 de abril el ejército territorial y la comunista guardia del pueblo intentaron entrar al gueto desde distintas partes sin éxito una brigada polaca al mando de Enriki Wanski incluso entró al gueto y logró establecer un enlace con la resistencia judía ayudando a unos pocos a escapar la resistencia polaca también transmitió mensaje de radio informando a las potencias aliadas de la desesperada situación dentro del gueto de Varsovia sin embargo a pesar de los esfuerzos polacos y judíos para mantener la resistencia era cada vez más evidente que cuando los alemanes atacaran con toda su fuerza el gueto caería el contraataque alemán en la noche del Pesach el 19 de abril de 1943 insurgentes judíos lanzaron bombas, molotov y granadas de mano cuando los soldados alemanes empezaron a avanzar hacia el gueto dos tanques franceses capturados por Alemania fueron destruidos por los hombres de la óvila ZZW los soldados de las SS empezaron entonces a quemar casa por casa demoler sótanos y desagües y a asesinar a todo judío que capturaban punto cuatro días después la lucha organizada acabó desde entonces los judíos se esconden en los refugios que habían construido aunque centenares son capturados muchos se suicidan y algunas mujeres detonan granadas que tenían escondidas bajo su ropa cuando son arrestadas punto conociendo que el final del levantamiento se acercaba la población civil se aglomeró en las puertas del gueto más que todo por curiosidad porque el antisemitismo y el miedo a los nazis habían ahogado cualquier simpatía hacia la causa judía el gueto continúa siendo arrasado diariamente el general Jürgen Stroop relata en su diario como familias enteras se arrojan por las ventanas de los edificios incendiados el 6 de mayo apunta que ha capturado a 1500 judíos y han asesinado a 365 combatientes a los que Stroop califica como bandidos punto debido a las tácticas de herida de las que hacen uso los judíos los alemanes dejan de atacar por la noche los insurgentes judíos y polacos aprovechan para intentar romper el cerco alrededor del gueto pero fracasan para el 8 de mayo se totalizan 20 días de combates continuos en este punto los edificios del gueto son unas ruinas humeantes y en sus sótanos se encuentran escondidos los supervivientes que comparten el refugio con los cadáveres de los caídos que a su vez son devorados por las ratas ese mismo día los alemanes capturan el cuartel general del sol siendo ejecutados inmediatamente todos los que se encontraban allí Bordechayan y Elewitz y su novia se suicidan antes de la llegada de los alemanes también lo hacen la mayoría de los líderes otro dirigente, Mareke Elman, lo hará escapar gracias a un camión de la armia Krajowa que espera camuflado en una alcantarilla a las afueras del gueto los alemanes deciden que ya es hora de acabar con la lucha y empiezan a quemar el gueto los sobrevivientes se esconden en las alcantarillas padeciendo un hambre y sed atroces sin municiones, no pueden suicidarse por lo que piden a sus compañeros que los maten para evitar que el incendio pase los límites del gueto los bomberos de Varsovia son desplegados afuera punto para el 16 de mayo Stroop declara que la batalla ha terminado y la Sinaoa de la calle Tlomaca es demolida como símbolo del fin de la existencia judía en Varsovia los colaboracionistas polacos inician la persecución de los supervivientes del gueto y le ponen un nombre a la misma la casa del judío sin embargo, muchos logran escapar viviendo escondidos hasta el alzamiento de 1944 donde las fuerzas alemanas también triunfaron leado en total unos 7000 judíos murieron en el ataque alemán otros 6000 adicionales se quemaron o asfixiaron en los búnkeres que ellos construyeron el resto, unos 50.000, fueron enviados a campos de exterminio principalmente al Tetreblinka en el informe del 13 de mayo de 1943 Jurgen Stroop decía a 180 judíos bandidos y subhumanos han sido destruidos el sector judío de Varsovia ya no existe las operaciones a gran escala finalizaron a las 2015 horas al hacer estallar la Sinaoa de Varsovia el número total de judíos con lo que se actuó fue 56.065 incluyendo judíos capturados y judíos cuya exterminación puede ser probada punto la mayoría de los edificios del gueto fueron barridos a ras del suelo en el sitio se estableció el campo de concentración de Varsovia oficialmente Concentrationslager Warschau que se utilizó para encerrar polacos y funcionó también como campo de fusilamiento la fecha exacta de fundación es disputada ya que gracias a una carta de Inrichimler se conoce que un campo de este tipo funcionaba en el gueto a sus alrededores antes del levantamiento judío punto durante el levantamiento de Varsovia el Armia Krajova liberó a unos 380 judíos del gueto que estaban en la cárcel alemana ubicada en la calle Gessia hoy en día rebautizada Anielewitz en honor al comandante del Sob muchos de estos judíos inmediatamente se unieron al Armia Krajova al igual que unos pocos judíos que habían estado subsistiendo en las alcantarillas de Varsovs del año anterior punto los líderes del Sob y Chak Kukerman y Silvia Lubetkin sobrevivieron al exterminio del gueto y años después testificaron en el juicio contra Adolf Hichman en Israel ambos murieron en ese país punto el levantamiento del gueto es recreado en la película El Pianista donde el protagonista Vladislav Spilman interpretado por el actor Adrian Brody escapa del gueto durante el inicio del mismo y puede observar desde una casa cercana como sus compañeros son ejecutados